Es una decisión oportuna, vamos a conversarlo esta noche con nuestro invitado, el doctor Luis Lamas Pucho, nos acompaña en Estudios. Gracias por estar aquí, bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo se traduce este dictamen en hechos? ¿Cómo se investiga ahora y de aprobarse eso en el Pleno, cómo se investigaría? ¿Qué cambiaría? Es una propuesta legislativa, resultado de un dictamen aprobado por mayoría dentro de la Comisión de Derechos del Congreso y esta propuesta de dictamen a su vez, dado que es aprobado, va a pasar al Pleno. Y ahí hay varias situaciones un poco complejas en el sentido de que la propuesta propone modificar aproximadamente entre 39 y 40 artículos del Código Procesal Penal. Una modificación de esta magnitud es desestabilizar todo un marco procesal que tiene que tener sistematización, armonía entre todas las pautas porque se trata de un proceso penal en la que se hacen imputaciones, se tienen que tomar declaraciones, se tienen que aportar pruebas, tiene que ver una acusación, tiene que ver el control de la acusación, tiene que ver un juicio, tiene que participar magistrados con los abogados y tomar decisiones si respecto, se trata o no, se trata de una persona que sobre la base de las pruebas resulta no culpable. Esa es la garantía de la Administración de Justicia. ¿Quién conduce en estos momentos la investigación? Es el fiscal. ¿De aprobarse esto, esto pasaría a potestad de la policía o seguiría siendo el fiscal? ¿Cómo va a cambiar? Mira, la policía siempre ha investigado. No es una novedad, ni tampoco se está proponiendo que la policía investigue. La policía siempre ha investigado. A partir del nuevo Código Procesal Penal, quien dirige la investigación es el fiscal. Pero quien labora operativamente respecto a las declaraciones, testimoniales, propuestas o todas las diligencias que haya que hacer, son los policías. Lo que pasa es que con esta modificación que tomó sus inicios en el mes de diciembre del año pasado, se le dio atribuciones a la policía para que emita un informe. Y ese informe, si bien es cierto, no es vinculante, en última instancia, en ese informe, la policía iba a emitir consideraciones respecto al grado de participación, instigación o complicidad de aquellos que estaban siendo indagados, ni siquiera investigados. ¿Hasta ese punto puede avanzar la policía? No, de acuerdo a la modificación, pero eso no está permitido por la Constitución. Porque quienes pueden emitir un pronunciamiento de esa naturaleza respecto a la complicidad, sindicación, instigación o coparticipación, son los fiscales y los jueces en última instancia los que deciden si efectivamente una persona ha tenido algún tipo de participación en la realización de un delito bajo esos parámetros. ¿La policía está calificada para tipificar un delito para hacer calificaciones jurídicas? No. Porque eso le estaría otorgando, ¿no?, el dictamen. La policía es un órgano de apoyo que desarrolla un soporte criminalístico para que la fiscalía pueda tener un trabajo más consolidado. Pero quien tiene que tomar la decisión respecto a la investigación, que es una situación distinta en relación a lo que se dice que los fiscales son los que liberan a los presos, eso tampoco no es cierto. Bueno, pero sí pasa, ¿no? Bueno, es que dependerá. Y con mayor frecuencia de la que quisiéramos informar. Porque también la libertad es un derecho. No puedes tú detener por detener porque simplemente alguien lo dice o porque una persona estuvo presente en un local en donde había otros delincuentes. De acuerdo, pero aquí algunas veces hemos visto también casos en los que se detienen flagrancia y luego terminan en la calle. O a veces pasa que el caso no se investiga lo suficiente o que la carpeta no está bien elaborada y delincuentes terminan en la calle. Claro, pero para eso también, de acuerdo al nuevo Código Procesal Penal, hay un juez que es el que controla las labores que desarrolla la fiscalía. Es un juez de tutela o es un juez de control. No es tampoco que el fiscal hace lo que quiere. Porque quien se siente agraviado por la labor de la fiscalía puede recurrir en una tutela a un juez en salvaguarda de sus derechos. De acuerdo. Pero esos procesos toman bastante tiempo, sobre todo en nuestro país. O ya lo que dicen los congresistas que están apoyando y fomentando este dictamen es que darle esta investigación preliminar a la policía va a hacer que los procesos vayan mucho más rápido. Eso no es verdad. Porque, entre otras cosas, por ejemplo, el anterior Congreso modificó el plazo para la investigación preparatoria, el Congreso, y lo amplió a 36 meses. Tres años para investigar. Es una responsabilidad del fiscal. Es una responsabilidad del Parlamento de aquella época que emitió una ley, entre otras cosas, para tratar, en los casos de corrupción, dilatar los juicios de corrupción. Y ahí se explica la razón por la que un proceso de corrupción en el Perú puede durar 8 o 9 años. Entonces, las leyes se hacen para todos. No se hacen solamente para casos de corrupción. Entonces, no es correcto achacarle la responsabilidad a los fiscales y confundir a la opinión pública frente a un tema que tiene tanta sensibilidad como es el problema de la delincuencia y la criminalidad y la inseguridad. Y decir, sí, efectivamente, porque hay inseguridad, los fiscales son los culpables, a ellos hay que echarle la culpa, hay que darle mayores atribuciones a la policía para que la policía indague, tome decisiones. Y eso no es correcto porque incluso en el proyecto de dictamen ha habido opiniones del Ministerio Público, de la Defensoría, de la Corte Suprema, aunque está ausente la opinión que debió haberse pedido a los colegios de abogados del Perú. Porque con este código, los fiscales y los abogados están exactamente en igualdad de condiciones. De acuerdo. A ver, pero he estado escuchando también algunos miembros ya en situación de retiro de la policía hablar sobre este caso y lo que decían es que la policía, según la Constitución, en el artículo 166, tiene competencias para investigar, textualmente, en la parte final dice, la policía previene, investiga y combate la delincuencia. Algo que se varió con el nuevo Código Procesal Penal y lo que está haciendo este dictamen es devolverle esa capacidad que siempre tuvo. Nadie está en contra de que la policía investigue. El problema es cuando a la policía se le da atribuciones para que califique la investigación. Por supuesto que la policía es un órgano fundamental en la actividad de prevención y de lucha contra la criminalidad. Por eso investigan y por eso te manifestaba que la policía le da el soporte más significativo, más importante a la fiscalía porque ellos son los que interactúan a través de la etapa de la indagación. Ellos son los que toman las declaraciones, las manifestaciones. Entonces no es tampoco que la policía esté ausente. El asunto está en que un policía, de acuerdo a la Constitución, sin desmerecer su labor de investigación, no puede tener atribuciones para poder calificar un hecho. Ese es un tema que corresponde a la fiscalía y en última instancia al Poder Judicial. De acuerdo, porque la policía en su formación investiga, aprende a investigar, tiene atribuciones para labores de inteligencia, capacidad también, pero no tiene formación jurista. No tiene la capacidad de poder determinar los delitos de los que estamos hablando y ellos van a tener la primera parte de la investigación. Y no tienen tampoco presupuesto, porque para luchar con la criminalidad se requiere logística, presupuesto económico, una policía fortalecida, bien capacitada, que no sea manipulada políticamente, como ha sucedido con los gobiernos anteriores, que bajo el cuento de la reforma han sacado a las más altas autoridades de esta institución, descabezado de la institución, y ahí están los resultados. Ya, pero esa misma calificación aplica también para el Ministerio Público. Claro, pero hay una diferencia. Falta de presupuesto, manipulación política, intervención. Lo que pasa es que el policía sale a la calle y enfrenta físicamente al delincuente. El fiscal no. El fiscal está en su despacho analizando los hechos. Entonces, hay una situación totalmente distinta respecto a evaluar los roles que tiene cada uno, pero en última instancia de lo que se trata es de trabajar en equipo y en conjunto. Y para eso tiene que ver una jerarquía. Y para eso lo establece la Constitución. Y para eso dice la Constitución que la policía está capacitada para investigar, pero no puede calificar hechos porque ese es un tema que viola la Constitución política. No lo digo yo. Lo están diciendo los diferentes órganos del Estado que han emitido opiniones en ese sentido. Entonces, yo creo que hay que tomar en cuenta también lo que dice el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Defensoría, y además tomarle también una opinión a los expertos en el tema, porque este es un tema que es de amplio dominio por profesores, por juristas, que son los que realmente hicieron el nuevo código. El detalle es que ese debate, eso tuvo que haber ocurrido en la Comisión. Ahí es donde se invita a especialistas, donde se debate, donde se supone que se toma la mejor decisión para ya luego consensuar, llevarla al Pleno. Algo que no ha ocurrido y que probablemente esto, así como está, se apruebe en las próximas semanas, si no es antes. Y además porque el Ministerio Público, como es de conocimiento público, atraviesa por una profunda crisis estructural. Entonces, si tú conjugas de manera sistemática todos estos factores, vas a ver que se le está dando una orientación política para desmerecer posiblemente algunas actuaciones fiscales, pero que están dentro de sus atribuciones, pero eso no significa modificar todo el procedimiento, porque eso es de naturalizar. Y en el Perú, te puedo poner un ejemplo clarísimo, el Código Penal del año 1991, hasta la fecha, ha sido modificado en más de 600 oportunidades. ¿Y cuál ha sido el resultado? Ha aumentado el desorden, la delincuencia, la criminalidad y la inseguridad. El proceso penal es una garantía para todos los ciudadanos, buenos, malos, delincuentes o no delincuentes. Nadie está libre de afrontar una justicia. Por un hecho en particular, tú no puedes englobar todo un fenómeno y echarle directamente la culpa, sobre todo declaraciones de altos funcionarios que se indican directamente como responsables de la liberación a delincuentes. ¿Cuál podría ser el riesgo, vamos a suponer que esto ya se aprueba, que se pone en práctica, de que la policía comience a tipificar delitos? O sea, ¿cuál podría ser el riesgo, digamos, para, no sé, un inocente, de pronto que también puede ser detenido, que es parte de un proceso, o de los propios delincuentes que están detenidos? El principio de presunción de inocencia en el Perú no existe, es solamente un enunciativo. Ah, ya, la teoría. La carga de la prueba la debe tener el Ministerio Público, pero uno tiene que demostrar que es inocente. Y ahí está la explicación por la que, por ejemplo, el 40 o el 45% de las personas detenidas en las cárceles sobre la base de presunciones, no tienen procesos, pasan años, nadie los rehabilita. Hay un problema de inseguridad ciudadana creciente porque el desorden, digamos, vulnera y debilita a las instituciones. Es decir, acá no hay una persona que a la fecha esté liderando los esfuerzos del Estado peruano para luchar con la criminalidad. No hay un plan. Lo único que se hace es constantemente modificar y modificar en el papel como si la solución de un problema social, estructural, económico e histórico esté resuelta en el papel. De acuerdo, el papel aguanta todo, ¿no? Y el tema es que no pasa la solución y creo que ahí estamos de acuerdo en modificar y seguir modificando leyes y no hay que ejecutar lo que ya tenemos. Tenemos bastantes leyes que funcionan bien cuando se aplican bien. Y presupuesto para la policía para ayudarlos y apoyarlos. Y para el Ministerio Público también. También, por supuesto, pero digamos que en este caso la peor parte la lleva la policía por las razones que te acabo de explicar, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Doctor Lamas Pucho, ha sido bastante claro. Bueno, vamos a estar atentos a este debate en el Congreso, ¿no? Al final, si ver finalmente si esto se logra aprobar o si regresa a comisión, que es lo que sería más oportuno. Y escuchar opiniones de gente bastante experimentada, ¿no? Que sea y que pueda dar opiniones porque, como te digo, este nuevo Código Procesal Penal implicó toda una reforma histórica del sistema de justicia. Salimos de un proceso inquisitivo y entramos a un proceso democrático adversarial. Que se libera a algunos delincuentes no significa, pues, merecer todo un esfuerzo que además le costó una fortuna al Estado peruano. De acuerdo, y que no se politice el tema. Gracias. Gracias por haber estado con nosotros esta noche. Muy bien, vámonos ahora con otros temas porque comienza todavía tibio, pero ya va calentando poco a poco la noche.